Y la primera pregunta por 10 segundos es ¿Cuál de estos objetos solía utilizar Michael Jackson durante sus shows? Las opciones son una media verde, un bastón, un guante blanco o una bota de goma. Bueno Dani, creo que es una pregunta que muchos en sus casas están imaginando y sin miedo a errarme, me elijo por una. ¿Cuál? Me elijo por una, es un guante blanco. ¿Guante blanco? ¿Marcamos guante blanco? Marcamos. Ok, como cantante, ¿te gusta Michael Jackson algo? ¿Vos sabés que no? No, ok. Perdón a toda la gente que siga a Michael Jackson, pero tengo gustos diferentes, pero no sigo mucho. No fue de mi época y medio que no sigo. Bueno, pero es un grande de todos los tiempos. Sí, lógico. Bueno, ¿estás seguro entonces a pesar de que no te guste Michael Jackson? Sí, estoy seguro. Muy bien. Estoy seguro, sí, sí. La respuesta por los primeros 10 segundos es... ¡Es perfecta! Vamos, acompáñame, vení. Alentala tú contigo. Dale, José, dale, José. Ahí está, bien José, anda juntando un poco más de cosas. Salió por suficiente tiempo. Para mí que se apuró, José. ¿Qué apuraste? José, mira que llegaste antes que yo pensé que iba a agarrar más. ¿Qué pasó? No sé, no. Pensé que te meto en alguien. Bueno, está bien. Ahora la próxima ya le estamos conociendo a la cara. ¿Qué tenemos? Un reloj. Cinco segundos te sobraron. Mucho, mucho, mucho. No vaya a ser tacaño. Pon los segundos ni con los comodines allá arriba. Bien. ¿Qué hay ahí, Lali? ¿Has pensado o no has pensado? ¿Cómo está eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sacá? Yo te cuento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tenemos. Al revés. Al revés. Está el pleno. Ahí está. Una noche perfecta para dos personas en San Bernardino. Por un segundo casi me imaginé que era de Villarrica, pero después recorré que era de Pilar, nuestro amigo. No, no, y vive en Asunción. ¿Puedo preguntar a dos? Sí. ¿Ese viaje nos promueve juntos o no? Sí, podemos. Si Atalía no se enoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién? Si Atalía no se enoja. Ah. Porque por ahí él sí quiere ir. ¡Oh! Aguantame un segundo, por favor. Ustedes me imagino que vieron las películas de Lali, ¿verdad? Yo sí, él también creo. Sí, bueno, está bien. No, ese, yo sí. No, 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 no. Voy a hablar de Siete Cajas, Lali, no se preocupe. Dale. Después le tomamos la lección. Digo nomás, no hay besos, no hay nada. Ese es en la próxima temporada. Los actores, ¿se ponen algo en el labio, Lali, tipo para no besarse con los demás? ¿Tipo un plastiquito, algo o nada? ¿Qué pregunta, Dani? Vos fuiste actor un tiempo y te besaba muchísimo. ¿Cómo hacías? No lo recuerdo. No lo recordás. Sí. Pero bueno, sí, nos besamos de verdad. Muy bien. Mirá lo que es este reloj. A ver. Fácil watch. Bien. Que vean súper bien, José. A vos, a tu amigo. Bueno, sacamos dos premios. Muy bien. Fuerzas, cinco segundos, son muchos. Vamos a ponerle más garra. Este, Dani, fue un escape de 800.000 guaraníes. Bien, Ata, 800.000 guaraníes tenemos hasta aquí en su primer escape. Se juegan por nada más y nada menos que las dos motos yadea, eléctricas. Para sacar premios tienen que realizar algo de desafío. Y por 20 segundos en la jaula la pregunta es... ¿Qué significado tiene en español la palabra en portugués guardanapo? Pañuelo, bufanda, cinto o servilleta. Tiene nombre en portugués, por lo menos, el muchacho, según él. Sí, sí, lógico. ¿Sabes? Sí. Está dudando. Estoy dudando en realidad, pero ya tengo en la cabeza la respuesta. ¿Por qué no te sacamos? ¿Por qué no vamos...? Haciendo por descarte. Haciendo por descarte. Haciendo por descarte, sí. ¿Qué no es? Bufanda, cinto. Ok, ok. Está entre pañuelo y servilleta. Sí. No sé por qué se me fue de la cabeza, pero bueno, serán los nervios de esa onda. Pero me juego por una. Trata de vincular con alguna situación del día a día, donde se usa más o algo. ¿Cuál marcamos? Me juego por servilleta. Marcamos entonces servilleta. Ahí está. Respuesta final. ¡Ay! ¿Por qué no usaste el comodín? No sé. Ya está marcado igual. Ya está marcado igual, ya no hay forma de cambiar, pero bueno. ¿Pero por qué no usaste? No sé, porque tenía en la cabeza entre pañuelo y servilleta y me jugué por una. Te quiero dar tú, ¿qué? Métele. Te digo. Vamos a ver, yo no tengo idea. Dale, vamos a ver. Sí, lógico, lógico. Te siento con muchas dudas. Por 20 segundos. Sí, en realidad sí. En la caula. La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Vamos! Viene ahí. Ahí ingresa. Tienes que ir destrabando. Dale, 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 dale. No dudes tanto. No dudes. Él es Kiko, él quiere probar. Dale, dale, dale. Probá, probá, probá y atender el tiempo, ¿eh? Dale, dale. Dale, no es. Dale, dale, dale. Danilo. ¡Cuidado! Dale, dale, dale. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien ahí, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Vamos a ver qué sacó. Eso son los regalos que uno quiere, si uno se casa. Sí, 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 es verdad. Sigue grande. Exactamente. Bueno, sacamos. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? A ver, a ver. Puedes ponerle prueba a todas, prueba con todas el tipo. No, no, le tanguí a todas. Le tanguí a todas, le tanguí a todas. No, tampoco así, Dani, basta. Estamos frente a miles de personas que nos están viendo. Entra, ya me deja mal, ya a mí no. Bueno, Dani, este fue un escape de 200.000 guaraníes. Muy bien, 200.000 guaraníes. Podíamos haber sacado más cosas, ¿eh? Tienen que apurarse más, por seis. Lo veo muy, muy tranquilo ahí. Apretable. Bien. ¿Sabes cuánto tenemos hasta aquí? 400. Un millón redondito. Redondelli en dos carreras y nos vamos a la pregunta número tres. Pero lastimosamente no tenemos más tiempo. Así que vamos a despedirnos y nos vamos a encontrar de vuelta en la próxima edición de Escape Perfecto, ¿eh?